Desmontar y montar una veneciana de 50 milímetros. Esta es una veneciana de 50 milímetros color RAL. En este vídeo te vamos a enseñar cómo montarla y desmontarla, para así cambiar algún elemento interno si hace falta. Empezaremos por quitar las tapas laterales. Esto es lo más sencillo. Simplemente tiraremos de ellas y saldrán con facilidad. Los soportes, si tuvieras alguno puesto, se empujan y se sacan igualmente. Lo siguiente que haremos será quitar los tapones de los terminales de las cuerdas. Los sacamos estirando y desharemos el nudo para poder sacar el terminal. Una vez deshecho el nudo, sacaremos el terminal sin problemas. Ahora podremos sacar el hilo de sus emplazamientos. Este es el freno. Para sacarlo, tenemos que estirar de él ligeramente y sacarlo hacia la parte trasera. Solo está enganchada por la aleta de la parte superior. En el otro lado nos encontraremos el mando que orienta las lamas. Para quitar este, lo que tenemos que hacer es abrir un poco lo que es el montante para poderlo sacar. Se puede sacar tanto por arriba como por el lateral. Estamos sacando las piezas sin sacar el eje central para que veas que se pueden sacar individualmente. Aunque lo más fácil, si lo vamos a desmontar, es sacar primero el eje central. Para terminar de sacar el mando de orientación de las lamas, tenemos que quitar los terminales de los cordones deshaciendo los nudos que hay en su interior. De esta manera ya podremos sacar los cordones por el agujero del montante y tendremos el mando de orientación en las manos. Estos tambores lo que hacen es transmitir la orientación del mando que orienta las lamas hasta las lamas. Hay dos. Tenemos que quitar las cuerdecitas que están en la parte de arriba con el terminal metálico con la ayuda de un destornillador. Es bastante sencillo. El hilo que tiene en la parte central es el responsable de subir y bajar la veneciana, que va hasta el freno. En el segundo haremos lo mismo. Quitaremos las dos cuerdecitas con los terminales metálicos con ayuda de un destornillador y una vez liberados ya podremos sacar el tambor. Ya tendríamos todos los elementos separados. Ahora vamos a ver cómo se montan. Para montarlo podemos empezar por los tambores. Lo ideal es meter la línea que sube y baja a la veneciana lo primero. Así nos ahorramos hacer esa faena después que es más complicada. Para meterlo tenemos que fijarnos que no es simétrico. Hay una parte más estrecha y una parte más ancha. En los agujeros veremos también que hay un agujero más pegado a la pared y un agujero más separado de la pared. Tenemos que colocar la parte más estrecha en el agujero que está más pegado a la pared. Abriremos el montante e introduciremos el tambor hasta el final. Los cuadraditos de la parte inferior de plástico tienen que quedar alineados con los agujeros del montante de metal. Una vez tenemos el tambor en su sitio pasaremos las dos líneas que orientan las lamas de la veneciana por los agujeros y los introduciremos en las ranuras del tambor. ¡Suscríbete al canal! Ahora tendremos que hacer lo mismo con el segundo tambor. Pasaremos la línea que sube y baja la veneciana por el agujerito y por la polea. Ahora que ya tenemos esta línea pasada introduciremos el tambor. Para ello como hemos explicado tenemos que abrir un poco el montante con las manos mientras introducimos el tambor con los pulgares. Lo acomodamos y comprobamos que la línea que sube y baja la veneciana no se ha quedado pellizcada. Si se ha quedado pellizcada estiraremos de ella para desbloquearla. Pasaremos las otras dos líneas que controlan la inclinación de las lamas de la veneciana y las acomodaremos en los huecos que tienen los tambores. Aquí tenemos las dos líneas que suben y bajan la veneciana. Tenemos que ver cuál es la más corta de ellas. En el lado que está la más corta es donde va el freno. En el lado donde está la línea más larga es donde va el mando de la inclinación de las lamas. Para montar el mando de la inclinación de las lamas tendremos que poner primero las líneas que la accionan. Meteremos una línea doble con un nudo por el agujerito del tambor. Luego enrollaremos 4 o 5 vueltas un hilo en un sentido y 4 o 5 vueltas un hilo en el otro sentido. Las pasaremos las líneas por bajo por los dos agujeritos que tiene y comprobaremos su funcionamiento. Tiene que poder girar libremente en ambos sentidos. Una vez tenemos las líneas acomodadas las pasaremos por el agujerito del montante. Y posteriormente colocaremos el mecanismo. Va en esta posición. Una vez más tenemos que abrir un poquito el montante con las manos y acomodar la parte trasera del mecanismo. La parte delantera tiene un brazo articulado. Una vez está acomodada la parte trasera acomodaremos la parte delantera. Ahora pasaremos las dos líneas que suben y bajan la veneciana por el tambor más cercano al freno. Estas líneas hay que pasarlas por el freno. Solo hay que pasarlas por la pestañita que lleva una ranura en medio. Una vez que tengamos las dos líneas pasadas colocaremos el freno de retención. Este se instala colocando la pestañita en la parte de arriba del montante y luego deslizando la parte baja hasta que haga clic en el agujero del montante. Comprobaremos que sube y baja y las líneas no están frenadas. Ahora colocaremos la barra de transmisión que orienta las lamas. Para esto nos tenemos que asegurar que los dos tambores están mirando hacia arriba igualmente. Una vez tenemos la barra de transmisión colocada comprobaremos su funcionamiento. Si es correcto solo nos quedará poner las tapas laterales para haber terminado. Hay que tener en cuenta que las tapas tienen lado. Mirando de frente la veneciana la R irá a la derecha y la L irá a la izquierda. Si están bien montadas encajarán perfectamente. Si las hemos montado mal por un sitio sobrará y por el otro nos faltará tapa. Para terminar el trabajo solo tenemos que colocar los tiradores. Para ello introducimos los cordeles y hacemos un nudo para que no se salga. En el lado que lleva los tiradores para subir y bajar las dos líneas van a un mismo terminal. Antes de hacer el nudo de estas dos líneas nos tenemos que asegurar que la veneciana está totalmente nivelada. En el otro lado cada línea lleva su propio tirador. Y ya está, ya hemos vuelto a montar la veneciana. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte y seguirnos en las redes sociales. ¡Gracias!